Música Esperé en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Música Un sentimiento como más Por abrir me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Quiero tenerte cerca de mi cariño Amor Regresa Música Quiero tenerte cerca de mi cariño